Y ya estamos en línea con el congresista Manuel Dahmer Teguaguirre, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, congresista Dahmer. Le saluda Elsa Iturriaga de Congreso Televisión. Muy buenos días, un saludo, muy buenas tardes ya. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchen. Sí, precisamente, congresista, un tema que preocupa a toda la ciudadanía, y entendemos que usted también está siempre pendiente de estos temas, es la situación de Sedapal y el manejo y el uso responsable del agua, que también está siempre pendiente de estos temas, es la situación de Sedapal y el manejo y el uso responsable del agua, que todos hemos vivido la semana pasada, pues cortes permanentes de agua y una situación, pues, desesperante para los limeños que no estábamos acostumbrados a esta situación, pero que hemos tenido que aprender lecciones de esta situación que se vive, cambiar modos de vida. ¿Qué es lo que usted, enunci, plantea en estos instantes de esta situación crítica que hemos vivido y que muchas zonas del país también continúan viviéndola? Sí, mire, ante todo mi solidaridad con el pueblo de Piura, yo he trabajado por ahí, he tenido muchísimos amigos, y espero que el país entero respalde todas las acciones que se hacen para defender y mejorar las condiciones de Piura. En cuanto a Lima, en Lima yo he presentado un proyecto de ley, porque con la última crisis que hemos vivido, todos hemos aprendido lo que está pasando con el agua potable. Eso es, que se requiere mejorar sustancialmente el sistema de agua potable en Lima. El sistema actualmente tiene una fórmula de captar el agua del río Rima y manejarla y procesarla por la tarjea. Ahí no hay que consolidarlo, afirmarlo. Pero, cuando hay momentos de crisis, como los huaicos que dificultan que se maneje el agua del río, tiene entonces que recorrerse el agua subterráneo. ¿Y qué ocurre? Que en Lima que tiene un acuífero subterráneo muy importante, ahí está la mayor cantidad de agua dulce, ese acuífero está entregado en forma gratuita e irresponsable a un conjunto de empresas. Que lo que hacen es, sacan el agua, la embotellan y me la venden más cara. O si no, la utilizan para la cerveza o la utilizan para las gasosas. Y además de eso, se niegan a registrar cuánto han sacado. Y se niegan a dar la CEDAPAL, que es la empresa autorizada, encargada del tema, cuánto están sacando de agua. Están afectando el manejo de recursos hídricos. Pero no se supone. Se vienen a pagar los que vienen. Tienen 85 millones de zonas que no quieren pagar la CEDAPAL. Entonces, eso tiene que ser regulado. Pero esto también regula el tema para decir que el agua potable subterránea de Lima tiene que ser manejada por CEDAPAL. Y las empresas privadas tienen que informar y pagar lo que corresponde. Y tienen que sujetarse al manejo responsable de la ciencia hídrica. Para permitir que en momento de crisis, como lo que el virus pueda también hacer uso de esa agua para abastecer al presidente de la población. Definitivamente es lo prioritario, es lo que corresponde. Además, como usted lo señala, pues tiene que haber una autoridad, un ente rector que regule eso. Y no pues que es simplemente para el uso indiscriminado de ciertos sectores que se beneficia. Y esto no es dable. Incluso se hablaba que en la zona de Huachipa también habían hasta puquios, aguas subterráneas. No sé si se refiere a una embotelladora de esa zona de Lima. Es donde las embotelladoras, que son las embotelladoras de cerveza, embotelladoras de gaseosas, son las que más sustituyan del agua subterránea y que no pagan lo correspondiente y ni siquiera informan lo que deben informar. Ahí tiene que el Estado ponerse firme y claro para garantizar que sea la falta de la autoridad necesaria para controlar y garantizar el agua subterránea. Pero además, en el caso de Huachipa, lo que ocurre es que ahí no se taparon. No se taparon los que hicieron este proyecto con el gobierno de García y nos generó inmensos problemas que tienen que resolverse integralmente. No solamente con un viento que llegue el agua a la zona norte de Lima, sino también con mejorar una planta que fue construida de manera absolutamente irresponsable. Tanto que apenas empezó a funcionar, dejó de funcionar y se empezó a quebrar en sí misma. Eso tiene que ser mejorado y corregido. Pero en este caso, lo inmediato es legislar para autorizar que la autoridad que gestiona el recurso subterráneo del agua, EFDAPAL, pueda obligar a que los que tienen pozos informen y pueda decir, tú ya no sacas más agua, sacas solamente esta cantidad. Hay que preservar y cuidar el agua subterránea. Y además decirle, tiene que pagar tanto. Y por lo tanto no se puede seguir embotellando el agua subterránea para vender las precios absolutamente prohibidos. Si me permite, en todo caso, ninguna empresa, si lo han hecho tanto tiempo, pues va a ir y tocarle la puerta a EFDAPAL y decirle, por si acaso yo tengo un pozo, porque sabe que va a tener que pagar un montón de plata. Tendría que EFDAPAL tener la autoridad suficiente para decir de dónde sacan el agua con lo que fabrican y hacer una inspección. Y ahí definitivamente, pues, multar a la empresa o cerrarla, si es que no paga la deuda que tiene con EFDAPAL. Porque ese dinero, ese capital, se podría usar precisamente para las inversiones que usted señala que serían beneficio de toda la población de Lima. Bueno, le informo que EFDAPAL intentó hacer eso, entonces le metieron recursos ante el Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, esos diversos recursos que son argumentos de inventadas, por debilidadas, para esquivar las responsabilidades. Y luego EFDAPAL se quedó callada. EFDAPAL tiene que intervenir. Por eso es que hemos presentado 20 mil, para que el Congreso, eso no va a salir a la bandería política, se denuncie por una necesidad pública, señala que el agua potable y subterránea es un bien público, que tiene que ser protegido y preservado. Y tiene que ser adecuadamente manejado. Y las empresas que lo propon tienen que informar y pagar. Y solamente pueden sacar una cuota determinada. Así es. Me parece muy interesante esta propuesta, el planteamiento que usted realiza. ¿Y solo sería en contra de las embotelladoras o también de las empresas mineras que también hacen uso del agua subterránea? ¿O estoy equivocado? A mí es un problema diferente, porque las empresas mineras, estamos hablando de empresas que están en el conjunto del país. Ahí lo que hay es en diversos lugares del país, hay diversas entidades que son las encargadas de preservar la gestión del agua, y en particular del agua subterránea, del agua que viene de las lluvias. En cada lugar hay una autoridad encargada. Aquí hablamos solamente de Lima. En Lima, algunas empresas mineras tienen, pero en menores. Porque en Lima, fundamentalmente, el agua subterránea es utilizada para embotellarla y venderla de manera carísima. Eso es lo que está ocurriendo. Estamos subsidiando y regalando a estas empresas de AGP, de Coca-Cola, de las cerveceras, de los Maxi, le estamos regalando un recurso que debe cuidarse adecuadamente y que tiene que usarnos a la pan en los grupos de crisis para abater a la población y no ser que la población esté corriendo por los sitios para comprar proteínas de agua cada vez más caras. Bueno, definitivamente me imagino que en otros países si se hace legislación comparada eso debe estar absolutamente regulado y ordenado. Nosotros no tenemos por qué estar ajenos a esa situación que es, como dice, un tema de necesidad pública. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el Congreso ante este proyecto de ley lo verá con urgencias y espero que se pueda probar tantos para que se pongan en vigencia de una vez porque las empresas siguen sacando el agua. Estas empresas que denuncian siguen sacando el agua, siguen sin informar y siguen sin pagar lo que deben pagar y sin cuidar el acuífero que en un país como el nuestro en el cual en Lima tenemos una de las ciudades que está en el desierto. Así es. Y en el mundo las ciudades en el desierto protegen su acuífero y aquí en Lima se está mal barateando y se está mal usando el acuífero y es protegiendo gravemente al crecimiento de la ciudad y al país. Bueno, se trata de un recurso vital para la vida así que definitivamente hay que defenderlo. con uñas y dientes como usted lo señala. Muchísimas gracias congresista Manuel Dahmer por este enlace telefónico y estos alcances de esta importante propuesta legislativa que usted va a hacer precisamente para regular el uso de los cruces. definitivamente. Muchísimas gracias congresista Manuel Dahmer estaremos en comunicación aquí en el Congreso o en cualquier otro punto donde usted se traslade. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, nosotros continuamos con las informaciones aquí en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión. Los congresistas pues continúan en este...